Música Es tiempo de trasladarnos queridos amigos hasta el municipio de Palca en el que se desarrolla una socialización importante por parte del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y sus diversos programas en el que queremos sobresaltar el Parc 3 Nos dirigimos hasta el municipio de Palca, donde se realiza la socialización de los diversos programas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que a la cabeza de su máxima autoridad del municipio y de la provincia Murillo se reúnen para explicar los proyectos expuestos destacando en este caso al programa Parc 3 Esta actividad se desarrolla en el sector de Tahuapalca y que se espera sea de gran beneficio para la población Provincia Murillo siempre se ha destacado con la convocatoria Y hermanos y hermanas, a la cabeza de nuestros hermanos autoridades originarias Tupac, Catar y Comaraki, Bartolí, Aziza Hermanos Churro, Camar, Oñani A la cabeza de nuestros hermanos autoridades, hermano viceministro, hermana diputada Y todos hermanos y hermanas, siempre con la unidad Municipio de Palca, Comaraki, Melquepaca y Achocaya Acá Paxeja, Iguazana, Paxisaraquiva 213 años de gesta libertaria, del primer grito libertario como Departamento de la Paz Mecapaca, ya con ese programa hermano Álvaro Ya se está beneficiando grandemente El primero, ya está hermanos, en esta siguiente semana Está iniciando ya el trabajo de la obra grande En Guayguaz Comaraki, el segundo viene El tercero, gracias por las tres obras hermanos Que nos estás dando hacia nuestras comunidades A veces hermanos No va a haber nada El ministerio, el viceministerio dice Yo tengo tantos, alcalde, coloque una cifra Tenemos que colocar esa cifra Para que ese proyecto grande venga a la población Y cuatro hermanos Neaza, concejal Nacrosa y Uspagata Porque todos esos proyectos grandes hermanos No es así nomás Que estas obras en Mecapaca Ya están en ejecución Acá Alwanja, Anchao, Jalek, Mahomaru Y hermano Acamaramsa, Colmaramsa, hermano Colmaramsa Sabasta, séquima hermano La población te quiere Y esos proyectos hermanos Gracias a ese fruto de coordinación Con Tupac Katari y el viceministerio Muchas gracias hermanos Y Dios siempre los bendiga ¡Jalaya, Provincia Moreno! Hemos hecho programas Especialmente para aquellos rubros Donde no tenemos seguridad alimentaria No abastecemos nosotros mismos Si no a veces importamos Por eso hemos hecho esos programas Para sustitución de importaciones Hermanos Irlandes Ya nuestro alcalde de Mecapaca Nuestro hermano Quique Ya había tenido listos sus proyectos Hemos priorizado Y también ya desde la siguiente semana Vamos a poner la piedra fundamental Del primer proyecto Hermanos y hermanas De lo que va a ser Un muro de contención En Cío Bajo En Guayguasi Hermanos y hermanas Un proyecto Casi aproximadamente Más de dos millones de bolivianos Cerca de tres millones Vamos a empezar Y no solamente ese proyecto También Y con dos asociaciones Dos asociaciones de floricultores También vamos a hacer Transferencias público-privadas Para implementar también Dos proyectos ahí En total Tres hermanos y hermanas Nuestro hermano de Palca También hermanos y hermanas Ha traído un puente Un puente grande Y también ese puente Hermanos y hermanas Estamos alistando ya Para que entre Para octubre del par 3 Igual eso va a ir Y después yo sé también Que nuestro alcalde de Palca También está trabajando Otros proyectos productivos Y también tienen que alistarse Su platita Porque también es el 20% De contraparte En todos los proyectos Hermanos alcalde Y ese 20% De contraparte Los alcaldes van a poner Agradecer al ministerio En Madrid De salud rural y tierras Agradecer al viceministro Y también Por este ministerio Hacer un saludo especial Al presidente Luis Alce de Catacora Y así también Al vicepresidente Chocobanca En Mecapaca Estamos muy contentos Estamos felices Porque el par 2 Ya tiene sus frutos En una de nuestras comunidades En Mecapaca Hemos sido desafortunados En financiar ese proyecto Más de 2 millones En temas de lo que son Muros de contención De la misma manera Ahora en el par 3 Estamos ya con 5 comunidades 5 comunidades Que se alistan Para el trabajo Y así también Para realizar Estos defensivos En defensa De lo que son Las producciones Agrícolas Ganancia de tierras Y por eso también Felicitamos A todo el equipo De salud rural y tierras Por esta actividad Tan importante Aquí en Tahuapalca Municipio de Parca Somos el único municipio Que hemos trabajado Para que el par 2 Este adentro Entonces Estemos en el par 2 Ahora vamos a trabajar Ahora vamos a trabajar Con el par 3 Con las comunidades Y por eso también Felicitamos Realmente A todo el equipo De salud rural y tierras Por darnos estos proyectos Y si no también No sería también Factible Estos proyectos Si no Presentáramos también Nuestras contrapartes Nuestras contrapartes Estamos al día Y por eso también Nosotros ahora Vamos a preparar También contraparte Para las otras comunidades También Que se nos vienen También con el par 3 Nosotros estamos Muy contentos En el Capaca Y esta semana Ya inicia En la comunidad De Guayguasi La obra Muro defensivo Que tenemos En esa localidad De saludar A la comunicación De Canal 4 Y desde acá Desde mi jurisdicción Del municipio de Palca Tengan ustedes Nivel 20 provincias Del departamento de La Paz Hoy se ha llevado Una actividad A la cabeza De nuestro hermano ejecutivo De la Federación Tupacatá Y así mismo también Bartolina Ciza Nuestros hermanos De los 7 sectores De la provincia de Murillo Han estado presenciando Centrales, subcentrales Secretarios generales También nuestros Alcaldes De los 3 municipios De la provincia de Murillo Están Mi persona Como alcalde Del municipio de Palca Y así también La alcalde de Mecapac Y Echocalla Juntamente con nuestros Hermanos concejales Esta actividad Que han caminado Yo creo que también Va a ser beneficiosa Para nuestros hermanos Y hermanas De la provincia de Murillo Más que todo Con lo que es el par Par 3 Que realmente Va a beneficiar A nuestros hermanos Y también como alcaldes Nosotros ahí Vamos a dar el impulso Y también Hay contraparte De unos 20% Directamente Del gobierno municipal Y el gobierno central Que estamos encaminando Los proyectos Entonces yo creo que también Si el gobierno central Va a trabajar De esa manera Agarrado de las manos Tanto de las organizaciones Comunidades Del municipio Va a ser Va a ser la reactivación Como dice nuestro Hermano presidente Del estado plurinacional De Bolivia El municipio de Palca Tenemos proyectos De impacto Nos toca trabajar La responsabilidad Como gobiernos autónomos Municipales En este caso Municipio de Palca A la cabeza de mi persona Juntamente con nuestros hermanos Autoridades originarias Hay mucha necesidad Dentro del municipio de Palca Pero prácticamente También transmitir Por este medio De comunicación Que el municipio de Palca Es extenso Y territorialmente Muy grande Entonces Es un poquito Muy difícil De alcanzar Las necesidades Que tienen nuestros hermanos Hermanos del municipio de Palca Pero estamos apaleando Entonces estamos para trabajar El tiempo es más enemigo De nosotros Pero yo creo que De esa manera Estamos trabajando Como municipio Pero saludar desde acá Siempre estamos fortaleciendo Nuestro hermano presidente Del estado plurinacional De Bolivia Porque prácticamente Gracias a él Se está reactivando En un año y medio Lo que es Económicamente A los municipios Nos están inyectando Yo creo que Este año Estamos en espera Los adicionales También que El gobierno central Nos van a inyectar A los municipios En este caso En el municipio de Palca Yo creo que Por eso valoramos El trabajo ardo Que hace nuestro hermano presidente Y como alcaldes Nosotros estamos dando Ese puntal Fundamental Para este proceso De cambio Y siempre La estabilidad Del estado Plurinacional de Bolivia Desde las bases Comunidades subcentrales Y centrales Y la provincial Y a nivel De 20 provincias También Ir Y a nivel